hola mi gente cómo están buenos días gracias a dios por otro día más mi gente aquí estamos dándole las mil gracias a ustedes por seguirme por suscribirte a mi canal y por ver mis vídeos desde donde te encuentres gracias 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 ahorita nos estamos preparando un cafecito aquí bien rico que ya lo tenemos aquí preparadito con el tecito y el tres en uno como me lo preparo yo pero qué crees fui a la del dólar y me encontré unos vasitos bien bien bonito mira estos vasitos son del dólar y están muy bonitos para que nos preparemos el cafecito aquí te los voy a mostrar cómo están cómo se miran si tienes una del dólar cerca córrele a la del dólar a agarrar tu vasito para el café mira te trae el vasito y para que no te quemes así qué bonito está mira bien hermoso y su tapadera así que irá para que te tomes tu café con seguridad lo lleves al trabajo a donde vayas está súper bien bonito así que aquí vamos a poner nuestro café citó para irnos a la calle y no lo tomando corre a la tienda del dólar y agarra tus vasitos para que lo hagas y lo disfrutes así que muchas gracias mi gente porque ya llegamos a los mil suscriptores gracias por apoyarme mil gracias a todos así que está súper bonito este vasito listo para irnos ya a tomárnoslo vas manejando y te lo vas tomando súper delicioso así que mi gente salud los miro en el siguiente vídeo vaya corriendo comprenlos están súper bonitos para que los usen y se lleven su cafecito a donde quiera que vayan a trabajo a donde vaya así que se los recomiendo ok así que mil gracias mi gente este por apoyarme nos vemos en el siguiente vídeo bendiciones para cada uno de ustedes y vámonos sale